Cada día tu mirada me domina más y más Y en tus ojos puedo ver que no me puedo equivocar Porque sé que si te quiero de verdad Me imagino tantas cosas cuando te miro pasar Todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que algún día tú comprenderás Mucho tiempo ya escondimos sentimientos por temor Al rechazo que tú le causaras a mi corazón Pero ahora he decidido que me he llenado de valor De contarte mi obsesión y decirte de una vez Yo soy un loco enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Desgresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos que he guardado para ti Dolor Te amo Tu adiós me dio Y también mató En mí La ilusión Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca jamás Dolor Te amo Adiós Adiós Amor Te puedo decir Ya no hay rincón En mi corazón Solo hay Dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca jamás Dolor Anh D Gracias.